¡Namasté! Bienvenidos a mi nuevo video de mi canal en Cuerpo y Alma con Marisol. Hoy encontrándonos para practicar Tantra Yoga, la posibilidad de expandir nuestra conciencia y liberar nuestra energía. Vamos a mover nuestra energía creativa, nuestra energía sexual, que está ubicada en la base de nuestra columna vertebral, en el Chakra Muladhara. Y desde esa energía terrenal va ascendiendo por el resto de centros energéticos, Suadistana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Saharara. Prepárate para una clase muy linda, no tienes que ser experto, puedes ser que estés por acá en mi canal por primera vez o que nunca hayas practicado Tantra Yoga. Este video es para ti, lo vas a disfrutar. Es una posibilidad muy sencilla para que nos conectemos con nuestra verdadera esencia, para que despertemos y recordemos lo que realmente somos. Recuerda, somos amor, somos luz, somos vitalidad, somos prosperidad, somos paz, somos tranquilidad. Acá te espero, bienvenidos. ¡Namasté! Bienvenidos. Vamos a comenzar sentándonos cómodamente. Vas a cruzar las piernas cómodamente. Si tienes un cojincito, búscalo para que tu columna quede muy alargada. Vamos a iniciar simplemente observando la respiración solo por la nariz, como entra y como sale por tus fosas nasales. Recordándote que el Tantra Yoga son una serie de herramientas, de posibilidades para expandir nuestro grado de conciencia. Y la primera recomendación es que lo practiques en solitario para que después lo practiques con tu compañero de vida, con tu pareja. En el Tantra no solamente se maneja la sexualidad, el Tantra es más espiritualidad que sexualidad. Sin embargo, tenemos que quitarnos de la mente que la sexualidad es algo malo, algo feo, algo que no podemos ni nombrarlo. Por el contrario, en este video te quiero recordar que la energía sexual, que la energía espiritual sensible es la posibilidad más hermosa para que con esa energía podamos manifestar los deseos de nuestro corazón. La energía sexual se puede utilizar para nuestros proyectos físicos, para sanar una enfermedad, para lo que tú elijas. Es una energía muy poderosa y hoy específicamente en esta clase sí nos vamos a enfocar en el Tantra sexual. Y es precisamente mover la energía vital sexual que nace desde su adistana para ascender a la cabeza y expandir nuestra conciencia. Así que mucha energía amorosa y la única intención amorosa es que desde mi conciencia te quiero compartir lo que a mí me ha funcionado para estar aquí en este plano de la Tierra, muy vital, muy feliz, en armonía, en paz. Lo entrego con muchísimo amor. Si tienes esencia, prefiero que también uses esencia, porque la esencia natural expande maravillosamente todos los beneficios de nuestra respiración. Es simplemente con unas goticas en la palma y seguimos sintiendo esa respiración. Ahora te voy a pedir que coloques tu mano derecha en el bajo vientre y tu izquierda en el pecho y vamos a respirar aún más profundo, inflando el bajo vientre, subiendo el aire hasta tus clavículas y volviendo a soltar el aire por la nariz. Y cuando exhales ese aire, vas bajando el pecho, bajando costillas y contrayendo amorosamente esa zona abdominal. Vamos a respirar de esa manera. Mientras tanto, que ustedes estén en esa conexión su adistana y anahata, yo voy disfrutando de mi aceite esencial. Otra recomendación que te quiero compartir es que no te aferres al resultado final de la práctica. Haz tu parte con amor, con disciplina. Acá la idea es que todos los días saques un espacio, ya sea para respirar, ya sea para moverte en conciencia, ya sea para escuchar una música que te guste, que tenga una frecuencia elevada, porque recuerda que todo en el universo es vibración y desde esa vibración soy yo la que me debo de alinear a lo que quiero manifestar en este plano de la tierra. No es de la queja, no es de la culpa, por el contrario, desde la respiración, desde momentos de puro amor propio, reconocerte en lo que ya eres, en tu esencia verdadera. Sigue sintiendo esa respiración. Asegúrate de que tu columna esté larga, 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 de que tus hombros estén muy relajados. Vamos a inhalar, vamos a exhalar y cuando estés exhalando por tu nariz vas a contraer en ese mismo momento el abdomen, ano, esfínteres. Así que sueltas el aire por la nariz, vas contrayendo, vas contrayendo, vas contrayendo y cuando sueltes todo el aire de tus pulmones, contraes aún más tu piso de la pelvis, tu ano, tu abdomen y te puedes quedar unos cuatro segundos. Para inhalar, relajarán los esfínteres y abdomen. Exhalas y vuelves a contraer suavecito en la exhalación, en la exhalación, contraes, contraes, contraes. Cuando sueltes todo el aire, vuelves a activar tus esfínteres, tu ano, ombligo a la columna y retienes allí unos segundos. Inhala, relajas y acá en este momento vamos a inhalar, a unir las palmas y a bajar al corazón para que le demos una intención a la práctica. Siempre acostumbro a intencionar la práctica, sea de yoga, sea de pilates, de corporalidad consciente, de Qigong porque es una movilización energética muy poderosa donde nuestro estado vibracional se va a elevar. Recuerda que a través de nuestro pensamiento, uniendo ese pensamiento a una emoción elevada esa intención se manifiesta. Así que sonríe, respira profundo y entrega tu intención aquí ahora. Y cuando termines tu intención agradeces, porque hecho está. Manos en conexión formando Mudra Admanjali, Mudra del amor instalado en el pecho. Vuelvo arriba, extendiendo, inhalando, exhalando, manos a la tierra para volver a inhalar, para bajar al corazón. Quiero continuar en esta clase maravillosa con un mantra muy poderoso de Kundalini Yoga que significa me conecto con mi sabiduría interior y al mismo tiempo me conecto con la sabiduría universal. Como les dije ahora, hacemos lo que nos corresponde y nos liberamos del resultado. Lo voy a repetir para que ustedes lo repitan conmigo y la idea es que lo repitamos, lo digamos, lo cantemos tres vecesitas. No importa si no se escucha bien, lo importante es la vibración que emana, que resuena más allá de tu cuerpo, más allá del espacio. Lo repito y ustedes lo hacen allá y bueno, acá disfrutar y me disculpan si no se escucha muy bonito. Sería algo así, Om Namor Gurudev Namor Lo vamos a repetir tres veces, vamos a respirar, profundo y consciente y ya les indico cuándo cantamos el mantra. Comenzamos. Om Namor Gurudev Namor Om Namor Gurudev Namor Om Namor Gurudev Namor inhalamos al cielo, manos al corazón hacemos una inclinación, namasté que significa honro el amor, honro la luz la verdad, Dios, que habita en ti porque también habita en mí, porque todos somos uno inhalamos al cielo y exhalando manos a la tierra los sonidos, los mudras también hacen parte del tantra yoga son herramientas y posibilidades para liberarnos de las cadenas para liberarnos de tantos bloqueos mentales así que bienvenido a disfrutar de esa energía sexual con movimientos, con respiraciones, no tiene nada que ver de genitalidad es ascender nuestra energía sexual a la cabeza para activar nuestra glándula pineal seguimos acá, con otra respiración muy bonita vamos a hacer respiración de fuego y simplemente es que vamos a exhalar muy fuerte por la nariz y en esa exhalación contraes el abdomen ¿listo? comenzamos chimudra del equilibrio descanso, respiro naturalmente si se te hace complicado la respiración de fuego porque estás por primera vez en mi canal respiras normal por tu nariz repite de nuevo este video hasta que tengas la respiración lo más importante es ese espacio de conciencia ¡listo! así que no nos sintamos más porque pronto creamos que no estamos haciendo bien las cosas repito de nuevo la respiración de fuego suelto el aire fuerte por la nariz y en ese mismo instante contraigo el abdomen lo puedes hacer más lento o lo puedes hacer más rápido ¿listo? prepárate respira naturalmente solo por la nariz y mientras estás allí en ese espacio de observación toco mi cuenco tibetano sonido sanador volvemos a respiración de fuego inhalas profundo inhalas profundo exhalas por la nariz suelta todo el aire suelta todo el aire y cuando sueltes todo el aire contraes abdomen contraes piso de la pelvis ombligo a la columna y retienes aprieta allí aprieta aprieta exhalas exhalas inhalas inhalas y te quedas en silencio respirando naturalmente aprovecho para contarte que la tarea de hacer esas retenciones es activar la energía kundalina la misma energía femenina se representa por una serpiente y metafóricamente está dormida en la base de nuestra columna la intención es despertarla y que la energía chakti o kundalini suba hasta la cabeza y se funda con la energía masculina que es shiva la energía de la conciencia desde la medicina tradicional china es la fusión de nuestro yin y de nuestro yang energía femenina energía masculina así que sigue respirando profundo y esa energía va ascendiendo por el canal central llamado susunanari respira naturalmente muy bien ahora vamos a envolver las rodillas con nuestras manos y vamos a comenzar primero voy a movilizar voy a mostrar cómo se mueve la columna para que después lo hagamos fluidamente con la respiración vamos a sacar el pecho y vamos a doblar un poquito la espalda hacia adelante redondeando y vuelvo arriba bajo y vuelvo arriba listo la idea es que este movimiento lo hagamos con la respiración de juego exhalando fuerte por la nariz si todavía no tienes clara la respiración te invito a que respires profundo y consciente con el movimiento comenzamos comenzamos con la respiración con el movimiento con la respiración con la respiración y con la respiración Te quedas arriba, alargas tu columna, tomas una inhalación profunda, exhalas por la nariz, suelta todo el aire, en esa exhalación vas contrayendo el abdomen, anu esfínteres, suelta, suelta la exhalación, y cuando sueltes todo el aire, aprietas aún más piso de la pelvis, anu esfínteres, abdomen, y retienes sin respiración. Alargas tu columna, aprietas, pisa de la pelvis, anu esfínteres, relajas, inhalando por la nariz. Vuelves a quedarte unos instantes en actitud contemplativa, respirando conscientemente, naturalmente, solo por la nariz, solo en observación, elevando nuestra energía por toda la columna vertebral. Muy bien, pasamos a otro movimiento, manos en las rodillas, vamos a hacer movilizaciones, flexionando el tronco hacia adelante y haciendo círculo, lado izquierdo, atrás, lado derecho, y vuelvo adelante. Cuando lleguemos adelante, nos devolvemos. Acá te voy a pedir que respires profundo y consciente por la nariz. ¿Listo? Arriba, alargas, y comenzamos. Conecta con tu respiración. Te devuelves cuando llegues al centro. Siente el aire. Siente tu respiración. Suelta, suelta, suelta todas tus culpas a través de la exhalación. Siente tu zona pélvica. Conecta con tu columna vertebral. Última vez, voy al centro. Y me quedo en la posición natural. Alargamos la columna. Tomamos aire. Exhalas por la nariz. En esa exhalación, vas contrayendo el abdomen. Piso de la pelvis, ano. Suelta el aire por la nariz. Y cuando lo sueltes todo, contraes aún más. Piso de la pelvis, ano. Ombligo a la columna. Te quedas con los pulmones vacíos, reteniendo. No hay respiración. Hombres relajados. Inhalas. Relajas ano. Relajas piso de la pelvis. Relajas abdomen. Y sigues inhalando y exhalando por la nariz. Naturalmente. Conscientemente. Muy bien. Nos vamos a ir a cuatro apoyos. Y vamos a continuar con el siguiente movimiento. Si te molestan las rodillas, puedes poner un cojincito. De lo contrario, alinea rodillas con caderas. Manos con los hombros. Relajas tus pies. Relajas tus pies. Y vamos a alargar muy bien la columna. Vamos a inhalar y a exhalar por la nariz. Redondeando. Arriba. Llevando el mentón al pecho. Y arqueando. Bajas los hombros. Miras arriba. Y vas a fluir con este movimiento. Siente tu columna vertebral. Inhalo y exhalo. Hace lo más pronunciado del movimiento. Bien. Redonditas. Haz una lumbar. Arquéala. Baja muy bien esos hombros. Y sigue fluyendo. Sigue sintiendo. Sigue observándote. Puedes aumentar más la velocidad. Siempre atento. Atenta a las sensaciones. Te voy a pedir aquí que te quedes con tu columna bien redondita. Inhalas profundo. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Sigue con la columna bien redondita. Sueltas el aire. Sueltas el aire. Y vas contrayendo tu abdomen, tu ano, tus esfínteres. Sueltas, sueltas, sueltas. Y cuando ya termines de soltar todo el aire. Apretas aún más. Retienes. No respiras. Contraes, contraes. Sigues activando tu piso de la pelvis. Sigues activando tu abdomen. Y relajas. Y relajas, inhalas, liberas. Te vas a ir amorosamente hacia tus talones. Respiramos. Respiramos naturalmente, solo por la nariz. El piso de la pelvis. Los esfínteres están completamente relajados. Cierra tus ojos. Y solo observa el fluir de tu respiración natural. Si quedarte en postura diamantina, te molestan tus rodillas, te sientas cómodamente. Vamos a hacer acá, de nuevo. Inhalamos. Exhalamos. Vas exhalando, vas contrayendo. Ombligo a la columna. Activa tus esfínteres mientras exhalas. Y se siente súper delicioso allí en esa energía sexual. Cuando sueltes todo el aire en su avistana. Vamos a contraer aún más eficientemente ano, piso de la pelvis, ombligo a la columna. Alargas tu columna. Inhalas y relajas piso de la pelvis, ano y abdomen. Muy bien. Vamos al siguiente movimiento. Me encanta el cuenco tibetano. Nos vamos a acostar con cuidado. Rueda despacio. Vas a apoyar firme tus pies. Y vamos a llevar los brazos relajados hacia arriba. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz. Y en esa exhalación por la nariz, subimos solo el pubis. Y contraemos esfínteres, piso de la pelvis y ano. Inhalo, relajo. Posición neutral. Exhalo por la nariz. Y subo el pubis. Vamos a hacer este movimiento fluido y constante. De conciencia respiratoria. Movilizando solo la pelvis. En posición neutral. Y en imprint. Neutro. Imprint. Inhalo. Exhalo. Y en esa exhalación es que vas a activar el ombligo, la columna, ano, esfínteres. Sigue allí. Fluyendo con la respiración y fluyendo con el movimiento de tu pelvis. Exhalo. Exhalo. Esa exhalación la estoy haciendo por la nariz. Exhalo. Exhalo. Y siente, siente cómo se mueve toda esa energía. Esa energía que asciende por tu columna, que va limpiando, que va purificando, que va liberando tantos esquemas mentales. Ahora te voy a pedir que lo hagamos más rápido y que en esa exhalación la hagamos fuerte por la nariz. ¿Listo? Como si estuvieras haciendo la respiración de fuego. Y cuando sueltes el aire por la nariz, subes el pubis. ¿Listo? Si todavía no te queda claro, sigues moviendo tu pelvis, tu zona lumbar, en una respiración constante. Comenzamos. Suelta fuerte y subes el pubis. Suelta fuerte y suelta. Subes el pubis, subes el pubis, subes. Y bajas sintiendo cada vez más calor. Subo. Los bracitos están muy relajados a los lados de tu cuerpo. Subo. Opción más sencillita. Lo que estábamos haciendo ahora. Desde una respiración consciente, moviendo la pelvis. ¿Listo? Sigo con respiración de fuego y movimiento más fuerte, más intenso de tu pelvis, con amor. Se siente súper. Es un ejercicio también muy saludable para la zona baja de tu espalda. Te quedas. Quédate en la neutralidad de tu pelvis. Tomas aire. Vas a retener allí el aliento vital, el aliento amoroso en tu cuerpo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y suelta, sueltas el aire por la nariz. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Subes el pubis, suéltalo. Aprieta esfínteres, ano, ombligo a la columna. Sigue soltando el aire. Y cuando lo sueltes todo, te quedas con esa zona lumbar muy pegada a piso, reteniendo. Apretando aún más. Desde el amor. Lo máximo que puedas. No hay respiración. Contraes, contraes, contraes. Inhalas. Y relajas. Excelente. Te vas a sentar con cuidado de ladito. Vamos a volver a sentarnos en el cojincito. Cruza las piernas. Vas a respirar naturalmente solo por tu nariz. Solo observando, las manos pueden ir encima de las rodillas. Muy bien. Inhalamos. Exhalas por la nariz. Mientras exhalas, contraes. Mulbanda, udillana banda. Así se le llama a esas dos contracciones. Suelta, suelta, suelta. Y cuando sueltes todo el aire, contraes aún más. Ano. Piso de la pelvis. Ombligo a la columna. Retienes. No hay respiración. Y relajas. Sano. Esfíteres. Abdomen. Respiras naturalmente solo por la nariz. Muy bien, excelente. Vamos a quedarnos aquí en una cortica meditación de Tantra Yoga. Te recomiendo que si estás cansadito con las piernas cruzadas, puedes hacerla acostado. Sin embargo, es mucho más poderosa que estés con tu columna vertebral. Porque precisamente la intención es que ascienda tu energía por Shushuna Nadi hasta Saharara. Hasta unirte con la divinidad, con el todo. Porque somos todo. Porque todos estamos conectados. Entonces te voy a pedir que realicemos el Chimudra del equilibrio. que abras tu corazón, que dibujes una suave sonrisa en tu rostro y que inhalemos profundo. Que exhalemos por la boca haciendo un suave sonido. Quédate en esa respiración. Sin pena, precisamente tenemos que liberarnos de las culpas, de lo que nos enseñaron que el sexo era malo, que era pecado. No, por el contrario, el sexo es sanador. Reconcíliate con esa energía sanadora. Sigue allí en esa respiración, con ese corazón abierto, con esa mente en expansión, sonriendo, disfrutando de estar aquí ahora, presentes en nuestro cuerpo, en este hermoso vehículo. Hónralo, disfrútalo. ¡Suscríbete! 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 Aaaaaaah. 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 Te vas a quedar respirando naturalmente y desde la intuición, muévete naturalmente, moviendo tu pelvis, moviendo tus hombros, moviendo tu cabeza. Y sigues sintiendo, sigues observándote. Inhalas y exhalas. Solo por la nariz. Y mueve tu columna, mueve tus hombros, mueve tu pelvis. Inhalas y exhalas. Muévete como quieras. Hacia adelante, hacia los lados. Acá no hay esquemas, acá no hay rigidez. Por el contrario, vamos a liberarnos, a sentirnos, a despertar, a expandirnos. A fundir esa energía espiritual, sensible, femenina. Esa energía chakti. Con esa energía masculina, con esa energía fuerte y poderosa, que está arriba en nuestra cabeza. Esa energía masculina, esa energía chiva. Para ser uno con el todo, ser uno con la vida. Fundirte con tu amante, tu sagrado masculino, tu sagrado femenino. Fundirnos con Dios. Y llegar al éxtasis. Si se puede, aquí en esta tierra maravillosa. Te quedas en el centro. Inhalas profundo. Alargas tu columna. Te quedas con el aliento de vida en ti. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Exhalas por la nariz. Suelta el aire. Y en esta exhalación, contraes el abdomen. Contraes piso de la pelvis, ano. Y cuando soltemos todo el aire, contraemos aún más. Reteniendo, no hay respiración, los pulmones están vacíos. Para inhalar, para relajar esfínteres, relajar piso de la pelvis, relajar abdomen y respirar profundo y consciente. ¡Excelente! Vamos a finalizar con esta práctica poderosa de movilización energética, de movilización de nuestro cuerpo físico, de nuestra energía sexual, de movilización de nuestras emociones, con la relajación. No vamos a quedar unos minuticos. Puedes colocar un cojincito en tus isquiotibiales y extiendes tus piernas. Abres tu corazón. Abres tu corazón. Relájate completamente. Y te voy a pedir que respires profundo. Te voy a pedir que observes todo tipo de sensaciones que lleguen en este momento. Y mientras tú estás allí en relajación consciente y profunda, te voy a acompañar con el cuenco tibetano. Abres tu corazón. Asegúrate de que te sientas muy cómodo, muy cómoda en la postura. Disfruta de estar presente en tu cuerpo. Disfruta de los efectos terapéuticos de tu propia respiración. De estar conscientes de tu zona pélvica. De estar conscientes de que somos más que este cuerpo que estamos observando con los ojos físicos. Que somos pura energía amorosa. No. ¡Suscríbete! 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 libera, perdona allí está el secreto allí está el secreto para que te reconozcas en tu detalle de esencia sigues allí y acaricias esa zona llevándole puro amor repitiéndote mentalmente yo soy gozo yo soy energía creativa yo soy amor yo soy intuición yo soy gozo yo soy disfrute yo soy amor sueltas te vas a sentar con cuidado apoyándote con tu columna muy larga y te invito a que cantemos el eterno sol no importa si no se escucha bonito recuerda que cuando cantas cuando haces sonidos estás equilibrando tu sistema parasimpático que es el que te mantiene tranquilo y calmado estás activando el nervio bajo así que te invito a que practiques más sonidos sanadores más mantras a que cantes música sanadora a que resuenes en el amor que te habita a que vibres en la abundancia que eres en la paz en la tranquilidad que eres ¿listo? cantemos junticos y bueno te invito a que repitas este video las veces que sean necesarias que no te aferres al resultado final de esta práctica que simplemente conectes con tu ser desde la respiración así que te invito a que practiques no es solo teoría es práctica 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 y un poquito más de práctica que todos los días saques un espacio para que respires profundo para que abraces a alguien para que cantes para que abraces un árbol para que camines descalzo en la tierra en tu casa que sueltes todas las tristezas a través del movimiento así que a cantar inhalas que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino guíe tu camino gracias 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 namaste o sapnan que es la palabra hermosa de kundalini yoga gracias infinitas espero me escriban me cuenten me dejen los comentarios como se sintieron si quieres más videos de kundalini yoga de tantra yoga de respiraciones de pranayamas de cantos recuerda que tú eres el medicamento te invito también para que te suscribas si no lo has hecho que compartas mi canal que más personas se beneficien de este canal que comparto con muchísimo con muchísimo amor un abrazo para todos recuerden que todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros conecta con tu corazón gracias gracias infinitas los amo namaste gracias a todos gracias a todos